hola buenos días bienvenidos a nuestro canal asistencia sanitaria y hoy voy a enseñar una cosa maravillosa y que no siempre tenemos suerte de poder entrenar con él con un coche de rally hoy vamos a entrenar extracciones rápidas con coche de rally antes de empezar a trabajar con él vale vamos a enseñar lo como está por dentro mirad venir lo primero que nos encontramos si os dais cuenta es para poder abrir rápidamente las manillas vale tirando podemos abrir las manillas dos las barras antivuelco mirar los refuerzos que tiene de antivuelco agachados yo voy a ir por ese lado mirad que barras antivuelco vale si os dais cuenta esto es para que el coche si por lo que sea cae no se arrugue y sobre todo nos atrape a nosotros ya que vamos a altas velocidades y por terrenos totalmente inestables mirar acá extintor mirar las llaves de contacto como las tiene vale y sobre todo mirar los puntos de acceso vale mirar cómo es el cinturón de seguridad vale no es un cinturón de seguridad normal este va de tres puntos y para quitarlo tenemos que hacerla sin mirar plop se gira y sale vale mirar por detrás esto tiene unos términos que cuando tiramos estiramos y sale mirar por detrás los refuerzos que tiene aquí por ejemplo es inviable poder trabajar por detrás porque no podemos acceder al paciente si accedemos accedemos solo a la primera asistencia porque por aquí no podremos sacar en ángulo cero espero que os haya gustado el coche de rally y el interior vale gracias a citroën auto en mela y ahora vamos a entrenar espero que os gusten los vídeos nos vemos ahora un saludo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video